Ustedes también, pueden ser más. Sí, ustedes también. Muchas gracias por ayudarles, oigan. ¿Aquí con su permiso, joven? ¿Sí pudieron? Aquí vengan ya, rayito. ¿Por qué van allá a hacer filas? Sí. Ya mejor vengan a la caja de hipódromos, chicos. Sí, ya vemos. ¿Ya no anden navegando allá? Pues sí, estoy más rápido. ¿Y tenemos todo el día allá? Y tiene mejor caracha la muchacha. Está bonita. El muchacho también tiene bonito caracha. Sí, ahí va. ¿Qué, chicos? Bien enojada. Ah, pues nos tienen que pagar diez. Nos tienen que pagar diez. ¿Qué pasó? No, no le pagaron. No le dieron bien el dinero. ¿Le dieron un poquito? Le dieron, creo que seis mil doscientos. Sí. ¿Estás enojada con Felipe Sobrador, rayito? Sí, sí. Por los tener que pagar cuatro meses. Híjole. ¿Para qué en junio? No va a alcanzar para comer eso, ¿no? ¿Cómo usted se les pagó los doce? Ya ve, chico. Pinche viejillo. Chigarra de pinche viejillo. No chingó con un mes. ¿Con cuál viejillo está enojado, rayito? ¿Qué harán, chico? Con el presidente. ¿Con Felipe Sobrador? Bueno, nos llegó con un mes. Sí. Porque si no pagas hasta en junio, pues... ¿Dónde está la... ¿Dónde está la credencia? Espérase. No, la credencia no me la dieron. Espérase, mija. Y el recibo, y el número. Ten cuidado, chicotes. Espérase, espérase. No, no, no. A mí no me dieron nada. A mí no me dieron la tarjeta. Espérase, mija. Espérase, espérase, mijo. No, 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 chingue. ¿Con qué cobramos después? Espérase. No me dieron la tarjeta. Acá viene. ¿Qué le quieres mandar decir a Felipe Sobrador? No, pues yo qué le puedo decir. Pues no sé, adelante. No, pues tú no, pues tú no, porque a ustedes sí le dieron los 12. Ya no sé, ya no, ya no, ya no, ya no te nos tiene que dar 10. Y si, y salió con. Dime si es lo que le van a dar, y en realidad. ¿Entonces quién le quiere decir a Felipe Sobrador, rayito? Adelante. Porque nos salió con un mes. Pero dile todo lo que le quieras decir. Aquí te escuchan, acuérdate. ¿Qué habla, mija? ¿Por qué no fregó, pues? Pues dile que no ande haciendo eso, lo que te quieres decirle. ¿Acuérdate de aquí nos ven? ¿Apocés te olvidó que ellos nos ven? ¿Por eso te dieron la ayuda? Porque nos miraban. Sí. Entonces dile aquí lo que quieras. Pues no, pues que ahora se bañó. Nos fregó con un mes, hombre.